Muy buenas tardes, Somaira Morales con la información del mediodía. A esta fecha se han registrado más de 48 mil casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, principalmente contra mujeres. Sin embargo, las comisarías de familia de la ciudad no han atendido correctamente las denuncias interpuestas porque se han dedicado a conciliar y no a proteger. Así lo denunció el secretario de Integración Social, Jorge Rojas. 48 mil casos de denuncias por violencia intrafamiliar se han recibido en lo corrido del año, de los cuales tan solo a 5 mil se le han podido dar protección, pues las comisarías están colapsadas. Hemos recepcionado entre enero y octubre 133 mil quejas, de las cuales 48 mil corresponde a mujeres que individualmente van a hacer una denuncia por violencia. Las otras corresponden a otros problemas como alimentos, discusiones familiares que merecen conciliación. La administración distrital iniciará una reestructuración de estos entes judiciales para tener una respuesta efectiva ante las denuncias. Fortalecer las comisarías, reorientarlas en el territorio de acuerdo a las necesidades y vamos a hacer énfasis en la protección. Que una mujer sepa que si va a una comisaría de familia a presentar una denuncia por maltrato o agresión, vamos a tener una respuesta de la estafa. Y es que el problema se hace más grande, pues las comisarías no están actuando ante las denuncias como debe ser. Aquí nuestras 48 comisarías y los 5 comisarios móviles que tenemos, esos 48 y esas 5 se han dedicado a la conciliación y no a la protección de mujeres y niños. ¿Por qué? Porque el bienestar familiar que por la ley 1098 tiene la obligación de nombrar jueces de familia para esos temas de conciliación, como no existen en Bogotá esos jueces, los comisarios tomaron esa responsabilidad. A partir de enero se iniciarán los diplomados y capacitaciones de reconocimiento de emergencias para los funcionarios que atienden estos casos.